Para este sábado 18 de mayo del 2024 se estará llevando a cabo el combate entre Tyson Fury vs Olexan Uzi como parte de la cartelera estelar planificada para este día. Es de mencionar que en este video vamos a hablar sobre este tremendo show que se estará llevando a cabo por el campeonato indiscutible de peso pesado. Así que, ¿cuándo va a ser este combate? ¿A qué hora se llevará a cabo para cada uno de los países? ¿A qué hora lo puedes ver? ¿Quién se pronostica que vaya a ganar? ¿Y en qué canal de televisión o vía streaming puedes estar viendo este combate? Pues ponte cómodo que vamos a conocer rápidamente todo esto y más. Así que dale un buen me gusta a este video, comenta a cuál luchador tú apoyas y suscríbete para que no te pierdas este combate en vivo y en directo. Vamos a comenzar. Y es que en efecto, Tyson Fury vs Olexan Uzi se estarán disputando el título por el campeonato indiscutible de peso pesado este sábado 18 de mayo. Es de mencionar que este evento es uno de los más característicos que tiene a todos los hinchas a la expectativa, pues el campeón Tyson Fury del CMB de peso pesado se estará enfrentando a Olexan que es el campeón actual de la OMB, la FIB y la AMB. Sin duda alguna va a ser un combate interesante. El horario para ver este combate es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 4 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 5 de la tarde, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 6 de la tarde, para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil a las 7 de la noche y en el caso de España a las 12 de la madrugada. Es de mencionar que Olexan es el Pugil que cuenta con más cinturones en su poder actualmente y el bocheador ucraniano pondrá en juego sus coronas además de la Organización Internacional de Bocheo, donde evidentemente Tyson Fury hará lo propio pero él solamente cuenta con el título de la CMB, así que Olexan literalmente se lo está jugando todo. Ahora, ¿dónde puedes estar viendo este combate? Este combate lo podrás sintonizar a través de la señal de DATZN, Mundo Deportivo y ESPN Plus por PPV. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este combate? ¿Que en la mayoría de las casas de apuestas titula a Tyson Fury como el ganador? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más quién crees que gane este combate estelar. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.